Berta G, esposa del ex gobernador César Duarte, quien actualmente está detenido en Miami, Florida, ya es buscada por el delito de peculado. Un juez de control en Morelos giró la orden de aprehensión luego de que la Fiscalía del Estado de Chihuahua la acusara del desvío de 250 millones de pesos de recursos del DIF en complicidad con su esposo cuando éste era gobernador. Cabe mencionar que Berta solicitó un amparo la semana pasada en la Ciudad de México, mismo que le fue negado, ya que en esos momentos no existía ninguna orden de aprehensión en su contra. Y luego de reconocer la situación compleja que se vivió este fin de semana por la carga vehicular y peatonal en las guerritas de Tijuana y de Baja California para ingresar a los Estados Unidos, el embajador estadounidense en México, Christopher Landau, pidió a la población fronteriza principalmente a sus compatriotas evitar estar cruzando la frontera para viajes no esenciales debido a que se incrementa el riesgo de contagios por COVID-19. Recordó que ambos gobiernos acordaron extender el cierre de la frontera para actividades como el turismo, visitas familiares o compras hasta el próximo 21 de septiembre. Sin embargo, destacó que esto solo aplica a viajes terrestres y no a los viajes aéreos.